Reproches de un hijo, cócter Audiosistema Medoza Oye mamá, ya no engañes a mi padre Comprende ya, que con él no hay que nos guarde Olvida ese hombre, que cuando él te va y me sacas Y me ofrece una moneda, para que vaya a jugar Comprende que en toda la mente murmura Que tú no vales la pena Y eso a mí me hace llorar Mamá, esas cosas de la voz Malas conmigo Siento Que mi hogar es el que ¡Esta de Coyote! 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 Pensando que según la sed mi padre No te engañes mamacita No destruyas nuestro hogar Fuerte los aplausos Ahí está la voz del más pequeño Para todos ustedes